Las reglas se hicieron para romperse, como los edificios, o la gente. Pero bien, para que sepan, nos voy a poner en contexto. Cuando sacan los ítems, ¿se acuerdan cuando sacaron el rework de Navori Filoginso? Hay un vídeo en el canal, de hecho, en el que yo subí un vídeo y les dije, esto es como si fuese un, es raro porque es como un segundo mítico para The Carries. O sea, en las builds de The Carries vos tenés el mítico, y después tenés este segundo ítem que es casi obligatorio, que define tu build, incluso más que el mítico. Entonces Riot va a cambiar un montón de ítems, entre ellos, ¿por qué no...? Bien, entre ellos, los míticos de AS. Va a cambiar un montón de ítems, acuérdense, los miembros del canal de YouTube, cuando salga el parche van a tener las notas del parche leídas con su tier list propiamente dicha, pero acá vamos a repasar los ítems más importantes, que van a volver como la vasija de la bendición del Calis. Bueno, no las voy a traducir porque no saben cómo lo traducen después. Pero vamos a charlar de los ítems más importantes. Por ejemplo, este, que es un nuevo ítem para soporte, creería. Le da 30 AP, 200 de vida, 15 de aceleración de habilidad y 125% de regeneración de maná base. Pasiva. Dañar a un campeón te da un alma, ¿sí? Se acumula hasta dos veces. Curar o escudar a un aliado consume las almas, o sea, habrá una o las dos almas que tengas, para restaurar de 40 a 120, probablemente por nivel de vida, extra, y hace un 40 a 210 de daño mágico al campeón enemigo más cercano. Entonces, en un trade en el que a tu ADC se le tiran, tipo, tenés mucho duelo 1v9 en el que, en el que campeones de corto rango van a tirarse encima de tu carry, esto es una buena, ¿eh? Es un gran ítem para este tipo de situaciones. Después tenés que ganás 3 de AP, cada 25% de regeneración de maná base. Obviamente esto ya es enfilado para enchanters. Y la pasiva mítica, que los demás ítems te dan 5 de Ability Gaze, o de aceleración de habilidad. Roto este ítem, me encanta. Para las situaciones que nombré. Y acá esto igual, te viene lo más roto del juego. Static. 45 de daño de ataque. Bueno, es poco. 25 de velocidad de ataque, 20% de probabilidad de crítico. Moverte y pegar va a generar un ataque energizado, como el Fire Cannon. Tu ataque energizado dispara una cadena de rayos que aplica de 60 a 170 más 50% escalado con AP. Ojito al escalado con AP. Y Attack Speed. Guarda. De daño mágico bonus que incrementa hasta 120, 340 más 100% de escalado de AP. Contra Minions. Y acá está lo más roto. La parte más rota de este ítem es Contra Minions. Pega de 6 a 12 objetivos. No voy a decir nada, solo voy a mostrar una imagen. No voy a tolerar la ley. Ay, 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 ay. Ven con Wave Clear. AD Carry, dependientes del Attack Speed y los efectos de impacto. De repente van a tener esta limpieza de oleadas y no van a necesitar el Huracán de Runan. What the fuck is this, boludo? Esto está roto, gente. Esto está tremendamente roto si Riot saca este ítem así. Hermoso. Mensajes es del mundo unidos. Ítems que reward... Estos son nuevos, ¿sí? Rewards. Del Dragtar. 60 de ataque, 18 de letalidad, 20 de aceleración de habilidad. El mayor cambio es que ahora no te vas a hacer invisible, te vas a hacer intergeteable durante 1.5 segundos. Es bastante, ¿eh? Es bastante lo del Dragtar. Bien. Y esta también sufre un cambio grande, sobre todo a la pasiva. Después de hacer un Dash... Un Blinking es como un... Está bien, es como el Dash, pero que desapareces y apareces en otro lugar. Tu siguiente ataque sobre un campeón enemigo hace un bonus de 85% más 35% de tu bonus AD como daño extra. Sí, como extra. Exactamente, Blam. A 65% más 25% del AD bonus que tengas. Esto es del AD que te buildeas. Por lo tanto, no va a funcionar en tanques. Todo eso va a necesitar Bruiser que builde en daño físico. De daño físico. Si se hace... Si lo hace un campeón melee, este ataque además realentiza los objetivos en un 99%, prácticamente es un stun durante 0.5 segundos. Entonces, ya no tenés el Dash. Lo que tenés es que campeones, Bruisers, AD, con Dash o Blinks o Exiting, Exiting, que no sé qué es. Sería como... Entiendo lo que significa la palabra, pero no sé la triple diferencia que significa cada uno. Pero es este traslado de unidad, digamos. Si sos Melenzi no vas a hacer este stun. Esto me parece que está interesante. Interesante. Me parece que termina aportando más. Nuevos Míticos. Y acá viene el eje de la cuestión. Los ítems que eran determinantes para la build de AD Carry ahora van a ser Míticos. Y van a estar más rotos. Por ejemplo, la Guinso. Yo ya quiero ver las build de efectos de impacto con Static. Guinso. Va a ser una locura. 30 de daño de ataque. 30 de AP, gente. Vuelvenlos. 30 de AP. La W de Bain. Más la Static escalando con el AP de la Guinso. Más el daño verdadero. Más el on-hit damage. Ay, 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 ay. Kaisa, Bain. Cualquier campeón que disfrute de los efectos de impacto va a tener... Kogumau va a tener su brillo también. Uf. Va a ser tremendo. Los ataques se aplican 30 de daño mágico on-hit y tu posibilidad de crítico aumenta hasta 200 de daño extra. ¿Entienden la locura? Cada ataque te da 8% de velocidad de ataque adicional que se estáquea hasta 4 veces o sea, 32 como máximo. Cuando está full stackeado o sea, después de 4 autoataques cualquier tercer impacto va a aplicar el doble efecto de impacto que es lo que hace ahora. Las pasivas míticas que los demás ítems legendarios van a darte 5 de penetración de armadura y 6% de penetración mágica. O sea, esto va a ser tremendo. Ahora no build de Skies efectos de impacto. Cuando salga esto la probamos. Tremenda lagginzo. Me encanta este híbrido velocidad de ataque AP que va a haber en los campeones de efecto de impacto. Me parece increíble. Filo infinito. 70 daño de ataque 20% de crítico y 35% de daño para los críticos. Y cuando tenés 4 ítems más te va a dar 20 daño más. O sea, 90 para late game. Nada. Típico AD Carry dependiente del crítico. Yo no sé si esto está tan broken como lagginzo. Creo que es un shift de meta hacia los efectos de impacto. Va a haber que probar. Son cambios muy profundos. No me voy a decir ni adivinar cuál va a ser el meta ahora pero yo creería que el filo queda un poquito por detrás de lagginzo. Navori lo que me gusta de esto es que está claro para qué tipo de campeones es. Efectos de impacto Filo infinito AD dependiente del crítico y Navori 60 daño de ataque 20% de probabilidad crítico 20 de aceleración de habilidad. Tus ataques reducen el cooldown de tus habilidades que no se dan la ulti en un 12%. Tus habilidades hacen hasta un 20% de daño incrementado según la probabilidad de golpe crítico y le da lo demás ítems legendarios Ability Geist Lucian Zaya Ezreal pueden usar este ítem tranquilamente. Adecardi Gracias Manu Gracias Manu querido Manu JFM regalo 5 subs al chat y Ako es muy feliz ¿Te gustan los testings a la mañana? A mí también Manu la estoy pasando muy bien vamos a tener hasta que termine el MSI va a ser así no se preocupen entonces Adecardi dependiente de habilidades van a tener su mítico tiene más sentido esto ahora ¿no? que lo anterior pero lo que va a quedar un poco desfasado es el mata kraken y el arco escudo como que yo no les encuentro tanto sentido ya lo vamos a ver la espada la espada de Shomu 60 daño de ataque 18 de la ETA 20 de Ability Geist a ver el Tractar sería para asesinos que buscan que tienen un Olin muy potente y que por lo tanto necesitan un escape después del Burst Damage que van a realizar esto es para campeones dependientes de la movilidad ¿por qué? te va a dar 25 velocidad de movimiento y Ghost durante 6 segundos esto sería una activa y te va a permitir stackear dos veces más rápido ¿stackear qué? lo siguiente ganas hasta 100 como piedras espectrales mientras te moves ¿sí? como sería como acumular para el básico del Fire Cannon o la Static bueno mientras te moves ganas estos Spectral Shards ganas hasta 50 velocidades de movimiento fuera de combate según la cantidad de de acumulaciones que tengas cuando tenés la máxima de acumulaciones ganas de 10 a 20 de letalidad según el nivel y las acumulaciones se resetean 4 segundos después de hacerle daño a un campeón enemigo entonces Bruisers asesinos que no tengan la movilidad para entrar tan fácil y dependan del ataque de damage este es su ítem ¿sí? los demás ítems legendarios te van a dar 8 de daño de ataque Mata Krakens el nuevo Mata Krakens 40 de daño de ataque 30% de velocidad de ataque 20% de crítico claramente el daño de ataque el Bachuran fuerte no vale tanto más barato tampoco y ya no hace daño verdadero cada tercer ataque aplica 20 más 60% de daño según el escalado AD más 45% de daño según el escalado AP de daño mágico bonus esto del escalado de daño AP y daño AD obviamente sinergiza muy bien con la Guinsoo ¿sí? o sea tiene ese todavía tiene esa impronta de efectos de impacto entonces va a ser un ítem más destinado a sinergizar con la Guinsoo y con ese tipo de Bills habría que ver Kale totalmente profeta hay que ver Kale con diente de Nashor Guinsoo mata krakens va a ser un desastre habría que ver si Jax y Master G pueden entrar en esta onda también ¿sí? vamos a ver Kaisa con Guinsoo es viable porque básicamente la pasiva de Kaisa es un efecto de impacto así que Kaisa se podría tratar también sobre todo porque también habría que ver si mejoras la W entre la o sea no habría que ver una mierda pero mira Kaisa vos podrías hacerte botas de velocidad de ataque Guinsoo al filo de la cordura mata kraken incluso podrías ir por un sonias con la manamune y ahí tenés subida la W y la E ojo ojo hay que ver si no se descontrola Master G si no se descontrola Jax ese tipo de campeones Arco Scoop Inmortal y acá viene el ítem que yo creo que va a quedar más rezagado 50 daños de ataque 20% de críticos 7% de Lifesteal es muy poquito cuando un enemigo te ataca y te reduce la vida por debajo del 30% te da de 215 a 500 de escudo durante 3 segundos y te da velocidad de ataque 30% bueno no está mal no está mal un ítem Anti-Burst Damage tanto por el escudo como por la velocidad de ataque aplicada al Lifesteal lo cual también te permite sobrevivir entonces vos tenés este ítem defensivo a través del robo de vida contra el Burst Damage y después vas a tener un ítem que lo voy a mostrar seguido ahora así hablamos de lo mismo que es la Sanguinaria que va a ser para el daño sostenido 50 de ataque 20% de golpe crítico 18% de robo de vida o sea para peleas más sostenidas no tanto de Burst y cuando estés por encima del 50% de vida ¿what? ¿what? dígame que estoy leyendo mal cuando estés por encima del 50% de vida ganás un adicional de 10 a 40 daño de ataque o sea este ítem en nivel 18 te da 95 de AD bien clarísimo Riot está diferenciando los ítems de forma clarísima el robo de vida para campeones rango es una un stat defensivo si vas contra una composición de Burst Damage vamos por el Argo Escudo Inmortal si vas contra una composición en la que puedes hacer daño sostenido y de daño sostenido vas por Sanguinaria básicamente eso mandato imperial sigue siendo el mismo tipo de objeto mismo tipo de objeto pero habilidades que ralentizan o inmovilizan un campeón hacen daño mágico adicional y hace que los aliados puedan detonar la marca haciendo daño adicional y te da velocidad de movimiento cambian un poco todo pero es el mismo concepto después ítems que cambian un montón esto me parece interesante la máscara visual vuelve como unos pasos hacia atrás ¿se acuerdan? maldecisa a los campeones enemigos cercanos reduciendo su resistencia mágica en 5 más 1.2% de tu vida bonus y por cada enemigo maldito ganas 9 resistencia mágica ¿sí? entonces campeones que busquen el cap closer el rango cerquita contra composiciones con mucho daño mágico está claro no hay mucho que decir fuerza de la naturaleza va a estar más orientada la velocidad de movimiento entonces tenés eso como el campeón que va a depender de moverse y resistencia mágica y el campeón que va a depender de quedarse cerca del rival y tanquear y la resistencia mágica porque recibir daño mágico de un campeón enemigo te da stacks te permite stackear hasta 10 veces por 7 segundos si inmovilizas tenés perdón si te inmovilizan o sea stuns del rival o roots o etcétera te da 2 stacks en vez de 1 cuando tenés 10 stacks ganás 30 de resistencia mágica y 10% velocidad de movimiento acumulada habría que ver qué onda la yomu mezclado con esta campeones como hecarim va a haber que probar cosas gente al dominic lo achuran un poquito me parece 35 de daño de ataque 20% de golpe crítico 30 de armor pen y hace un 25% de bonus de daño físico y mágico esto es muy importante es muy importante porque hace que no sea tan fácil buildar resistencias yo creo que los tanques la van a pasar un poquito mal contra campeones que tengan más vida máxima que vos siendo el daño máximo en 2500 de vida eso se mantiene igual habría que ver el moonstone curar o escudar a un aliado que esté conectado al aliado más cercano excluyéndote a vos mismo cura de 20 a 35 según el nivel ah ok curar o escudar un aliado me vincula esa es la parte que no entendía y hace una curación extra y un escudo extra ok me parece muchísimo el 20-35% de escudo el de curación y el 30-50% de escudo o sea obviamente esto se puede aplicar en Aria claro eso es lo que yo estoy entendiendo Aria también como que se encadena a otro aliado que si yo por ejemplo te curo a vos y vos tenés otro aliado cerca se encadena la curación y los escudos hacia otro target zona ¿sí? zoraca roto roto yo creo que zona gottear con este item ya se los digo y acá viene acá viene nuestro bebé miren que hermoso esto huracán de runa un 40% de velocidad de ataque 20% de crítico 7% de velocidad de movimiento atacar aplica 30 de daño mágico o un hit o sea build de efecto de impacto también podría ir con huracán ojo con kongmau y obviamente tenés los dos los dos disparos extra que van a ser un 50% de daño físico pero van a aplicar efectos de impacto y golpes críticos necesito que salgan estos items ya y bueno que él también profeta totalmente me parece increíble este item y el arco recurvo nada 15% de velocidad de ataque y aplica 15% de daño mágico o un hit me encanta el huracán me encanta la static me encanta la guinzo la verdad son si 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 o sea esto es una locura lo del huracán es una puta locura jink efectos de impacto no hace falta jinks con filo y huracán vamos a tener ahí así que creente creo que estos items van a cambiar profundamente el meta van a cambiar el meta totalmente van a habilitar un descontrol absoluto creo que riot quiere hacer un cambio moderado para la season que empieza en mitad de año pero que esto se va a descontrolar digamos que pasa con jasuo que pasa con jone que pasa con kyle que pasa con g que pasa con jax y la cantidad de cosas que no puedo pensar ahora porque no me imagino pero que pasa con kaiza que pasa con bain que onda jinks con este huracán con este filo y con los cohetes o sea los cohetes con el huracán van a aplicar crítico bain con la static boludo el wave clear con las statics un descontrol chat un hermoso descontrol que lindo que riot pueda todavía cambiar tanto el juego y hacernos nada hacernos divertirnos p Bran y y y ¡Gracias!